Les había adelantado al comienzo de nuestra edición de noticias que estaríamos con Winston Vilches, el inspector de la Brigada del Cibercrimen de la BDI de Valparaíso para ayudarnos, para orientarnos y no caer en estafas con criptomonedas. Quiero primeramente saludar al inspector Vilches. ¿Cómo está, inspector? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos muy, muy curiosos. Y bueno, vamos a comenzar de cero. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo funcionan? Y ¿cuántas más existen además de la Bitcoin, que es como la más conocida? Sabemos que es un medio, un instrumento digital de intercambio. Y luego entonces nos cuenta cómo podemos caer en una estafa de esta naturaleza. Sí, mira. Básicamente, las criptomonedas es un sistema monetario. ¿Ya? Para hacer un resumen del origen de las criptomonedas, estas nacen por allá del 2009, con la aparición de la primera criptomoneda, que fue el Bitcoin. ¿Ya? Para entender las criptomonedas hay que entender también de dónde proviene la palabra. Cripto viene de griego, esconder. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos que entender que es una moneda básicamente escondida a través de algo. ¿Ya? En ese sentido, la criptomoneda la podemos definir como un sistema monetario que está hecho a través de una cadena de bloques, ¿ya? Y que a través de cada transacción se va creando una nueva cadena de bloques o blockchain. ¿Ya? Perfecto. En definitiva es una divisa. Es una divisa. Sí, es una divisa que se le da valor, que la sociedad le da un valor. Perfecto. 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 Ahora, ¿de qué manera nosotros podríamos caer o en qué circunstancias en una estafa de estas? Bueno, existen varios modos operandi que están usando los estafadores para básicamente adquirir las cuentas o cuentas de ingreso a los sistemas de criptomoneda, ¿ya? Entre esos podemos encontrar los webcoins, ¿ya? Son varios términos en inglés para dejarlo en claro, ¿ya? Y los webcoins básicamente son páginas que se quieren hacer, aparentar ser una plataforma de exchange o intercambio de criptomonedas. Perfecto. ¿Ya? Y lo que usan estos tipos es que las personas al ingresar, ingresen sus claves, las claves originales, y después ellos a su vez las ocupan en las páginas que efectivamente sí eran en un principio original. Ya, existen también las appcoins, que son las, el ingreso a través de aplicaciones a esta, también plataformas de exchange, de intercambio de monedas, que es, va de la mano de la webcoin, que son aplicaciones falsas para obtener las claves de ingreso de las personas que la utilicen. También se está dando mucho el, que se le llama el CelebriCoin, que es cuando una persona famosa, actor de cine, deportista, etcétera, incentiva a las personas a invertir. Una especie de promotor. Claro, en alguna de estas páginas, para también, a su vez, obtener sus credenciales. Todo apunta, en realidad, a obtener las claves donde las personas puedan mantener sus criptomonedas. ¿Ya? Básicamente esa... Ok, perfecto. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto de este programa? El pacto es un acuerdo entre policías del mundo para demostrar o informar respecto a lo que son las criptomonedas y a los posibles fraudes o estafas que pueden llevar el uso de esta plataforma. Entre eso, la Policía de Investigaciones de Chile es parte del pacto a nivel latinoamericano y también, a través de eso, nosotros tratamos de fomentar la educación relativa a las criptomonedas. Sí, claro. Creo que hay que zambullirse, no sé si necesariamente en la internet, inspector, porque información allí hay muchísima, variada y no siempre tan exacta. Pero, casi para cerrar la entrevista, ¿usted recomendaría, con pocos datos y no tan bien informado, a invertir en este tipo de instrumento o de moneda? Mira, yo de la visión policial, yo puedo decir que se puede invertir en criptomonedas. No obstante, siempre hay que entender o informarse respecto a qué plataforma usted va a usar para invertir en criptomonedas, entendiendo que es un sistema que no está regularizado en su totalidad. Entonces, a la gente la llamo a informarse. Perfecto. Hay mucha información en internet, hay mucha información en la página de nuestra Policía de Investigaciones, para que la gente pueda acceder y verificar con detalles cuándo, cómo y dónde podría invertir. Muy bien. Sí, porque hay plataformas seguras, que duda cabe, pero usted respondió antes lo que le iba a preguntar. ¿Dónde encontramos información? Bien, en el sitio de la PDI. Así es que, para enterarnos y tener más detalles, ir a la segura finalmente. Si estamos invirtiendo, hagámoslo para poder sacar réditos, si no para terminar precisamente envuelto en una estafa. Bueno, inspector Vilches, gracias por habernos acompañado y haber aclarado esto que para algunos puede ser muy confuso o inentendible. Nos vemos en una próxima ocasión.